¡WiWiWiWiSki! Mis queridísimos amigos los invitamos este 18 de agosto ¡18 de agosto! A las 3 pm en la Plaza de la Mujer ¡Exactamente! ¡Haaaah! Ubicado, ubicado en la carretera México-Puebla En los Reyes La Paz Cerca del Metro Santa Marta ¡Ya le tenemos un WiWiWiWiSki! ¡Nos esperamos! ¡WiiWiWiWiWiWiSki! ¡18 de agosto 3 pm ¡Gracias!